En los últimos días, el tráfico en gran parte del polígono central de Santo Domingo ha estado colapsado, como ya es costumbre, en realidad. La semana pasada, en la autopista Joaquín Balaguer de Santiago a Navarrete, un accidente que involucró a más de 15 vehículos y dejó un saldo de 10 heridos, supuestamente fue causado por un reductor de velocidad colocado en la vía. ¿Tú recuerdas cuando le cogió componer semáforo en la autopista? Bueno, también, pero si vamos a los reductores también, producción, aquí en Punta Cana, antes de la rotonda de Punta Cana, llegando a donde está el aeropuerto, señores, ahí había un reductor de velocidad que todos los días, desde que yo me mudé aquí, ocasionaba accidentes todos los días. Los fines de semana eran varios. Se quitó eso y jamás hemos visto un accidente. Y volviendo al caso de la semana pasada, porque aunque las noticias sobre accidentes y congestionamiento ya pasan desapercibidas, porque nos hemos acostumbrado a ellas, no podemos dejar de preguntarnos, ¿para qué tenemos entonces autoridad en este país? Siendo el país con el mayor índice de muertes por accidente de tráfico per cápita en el mundo, donde en un año mueren más personas en accidentes que durante toda la pandemia del COVID-19, ¿por qué es que esto no es prioridad para el gobierno? Hasta con el COVID, el toque de queda, el Darío Contreras amanecía lleno de gente a voy a por accidente. Entonces sabemos que se necesita dinero, voluntad política y muchas otras cosas para solucionar el problema del tránsito. Pero si analizamos bien la situación aplicando el sentido común, entonces podríamos mejorar bastante. Tal vez no se aplica porque, coño, al ser gratis no hay picoteo, ¿verdad? Para nadie y por eso no conviene. Y esto no es algo que yo diría que es reciente ni exclusivo de este gobierno. El parque vehicular en el país crece año tras año y seguimos haciendo las cosas igualito que cuando este país era prácticamente un campo con menos de 50 mil vehículos. Entonces tomemos como ejemplo el nuevo edificio que va a albergar la dirección de pasaportes, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, casi esquina Tiradentes. Se ha hablado mucho del alquiler, que si muy alto, que si el contrato del Estado o no, pero aparentemente nadie ha pensado en las consecuencias de instalar a la dirección de pasaportes en esa ubicación. Y si lo han hecho, entonces nos gustaría que nos respondieran lo siguiente. ¿Dónde se van a estacionar tu eso vehículo de gente que vaya a la dirección para renovar su pasaporte? O sea, porque no es raro que aquí se construyan edificios y plazas comerciales con una cantidad de parqueos que no alcanza ni para los empleados que laboran allí, que trabajan allí. Entonces tampoco se crean vías de acceso adecuadas con carriles que permitan a los vehículos integrarse a las avenidas más o de manera fluida y sin generar tapones. Señores, pero en los elevados de este país, que se supone son expresos, uno tiene que mezclarse con el tráfico de la avenida a la mala al salir. O sea, usted se tiene que meter a la mala. Entonces eso genera más congestionamiento en los lugares donde debería fluir el tránsito sin problema. Los edificios en los que están algunas oficinas públicas, que es un caso que se repite en este país, no tienen parqueo suficiente, ni siquiera para sus empleados. Ahí mencionamos el huacal, la dirección de impuestos internos, el ministerio de Hacienda, las superintendencias de bancos, de seguros, el palacio de la policía nacional, bienes nacionales, la dirección de compras y contrataciones. Es más, señores, hasta el mismo Palacio Nacional, eso es una porquería, parquearse ahí, porque nunca hay parqueo. Usted tiene que llegar, si usted tiene una reunión en el palacio, llegue una hora antes para que usted encuentre un parqueo. Y si uno se estaciona entonces en la calle, coño, puede pasar de todo, ahí se le pueden robar los espejos, la goma, hasta el propio carro. O de repente viene una grúa, se lo lleva y le ponen una multa porque está en la calle. ¿Dónde? ¿Dónde uno consigue un parqueo? O sea, a lo mejor usted tiene que parquear 10 cuadras de tu destino. Entonces no se puede estacionar ahí tampoco y solo sin una señal ni nada, entonces se lo lleva una patana. Pero ese es el negocio, no te haga el idiota. Bueno, si el gobierno está reubicando oficinas gubernamentales, ¿por qué no ordena que las nuevas ubicaciones tengan parqueo suficiente? O que lo saquen de la ciudad, que si usted va a pasaporte, porque tiene que ir a pasaporte. Miren, por ejemplo, la embajada, el consulado de los Estados Unidos, aunque está creando un caos en esa vía, está más holgado para allá. Pero lo sacaron de la ciudad y eso era peor donde estaba en la Máximo Gómez. ¿Por qué el gobierno o los ayuntamientos no construyen edificios de estacionamiento que con el dinero que generan paguen esa inversión? Porque no es que seamos genios aquí, ni expertos en entrar, es que es simplemente sentido común. Ese edificio de pasaportes va a contar con un estacionamiento, según lo publicado, con 95 vehículos. Entonces, ¿dónde se van a estacionar las personas cuando ese parqueo esté lleno? Porque basta con dar una vueltecita por las calles que quedan alrededor de pasaporte. Desde tempranas horas de la mañana están completamente llenas con vehículos estacionados a ambos lados. Entonces, ¿dónde se van a estacionar cuando vayan a pasaportes? ¿Alguien ha pensado en eso? Y el problema no será solo para los que vayan a obtener un servicio a esa oficina, porque un pasaporte dura 5 o 10 años. El problema es para los miles de vehículos que transitan por esa avenida diariamente, que ya tiene grandes tapones a las horas picos. Y ahora entonces habrá que sumarle el flujo adicional de vehículos entrando y saliendo del nuevo edificio, de los parqueadores también buscando lo suyo, ¿verdad? Los que estacionan en lugares indebidos también porque no encuentran parqueo. O sea, no estamos haciendo nada con pintar en amarillo las zonas donde no se puede estacionar si no hay parqueos para donde dejar nuestros vehículos correctamente. Tampoco vamos a resolver absolutamente nada cambiando las calles de dirección y prohibiendo giros en las intersecciones cuando las avenidas principales, sobre todo las que van de norte a sur en Santo Domingo, son un caos total que la gente prefiere evitar. ¿Por qué no terminan de ponerlas en una sola dirección? Pero ya, pero ¿hasta cuándo es que seguiremos permitiendo la construcción de edificios comerciales y residenciales sin estacionamiento suficiente? ¿Por qué el propio Estado adquiere edificios que no cuentan con parqueos adecuados? El tránsito en nuestro país no se va a solucionar mientras no haya voluntad y mientras no se utilice el sentido común. Podrán poner semáforos inteligentes, centro de control, que traigan coño al gurú más duro en movilidad, a asesorar, le paguen todos los millones y nada va a funcionar mientras las cosas tan básicas como estacionamientos y vías de acceso no se resuelvan. Que me lo den a mí y tú verás como yo lo arreglo en un par de días. Sí, bueno, sí, 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 está bien producción, pero a Milton Morrison, usted asumió la responsabilidad del Intran y esperamos ver soluciones inmediatas que impliquen no solo compras y contrasecciones, sino también propuestas de modificación de la legislación municipal vigente, disposiciones y medidas que se puedan implementar de inmediato. Pero por favor, un sentido común. No queremos fotos ni videos declarando de que estamos trabajando. Pero si fuera por video en redes sociales, estuviéramos mejor que suista, muchacho. Queremos poder transitar sin peligro y no tener que disponer de una hora para recoger ocho o diez cuadras. Queremos que a nadie se le ocurra poner reductores de velocidad o cruces sin señalización en una autopista. Es la vida de dominicanos la que está en juego. Hasta aquí esta emisión de la Antinoti para este miércoles 13 de noviembre. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo de la Antinoti, te evite veré. Si usted está pagando una factura eléctrica muy alta, escúcheme por favor. En renza.cana.com tenemos una solución fotovoltaica para ti. Diseñamos el sistema de autoconsumo conectado a la red, aislado con baterías, sin baterías, a la medida de tus necesidades. Ya ha visto negocios reduciendo sus facturas desde un 30% hasta un 100% y eso es dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo. Si tú no tienes presupuesto para la compra, te podemos canalizar con varios bancos un préstamo especial para sistemas de paneles solares con una tasa y cuotas preferenciales en el mercado. Si estás en el área de Bávaro Punta Cana, solicita ahora mismo una cotización totalmente gratis entrando a renza.cana.com. Además, servimos toda la República Dominicana. Renza.cana.com, deja que el sol pague por ti.